Bueno mi gente, bueno mi gente me habla Franco el Gorilla de la máquina de guerra para invitarlos a la discoteca ENCE DE DIABLO Así que mi gente los quiero, todos bien activos con el diablo y ya tu sabes, si la discoteca ya tu sabes en serio La mejor discoteca que tu eres Aria mi gente, de los otros, mi gente del norte, mi gente del norte, mi gente del oeste, mi gente de todos, los amo Chao